¿Qué pasa si la verdad es que estamos muy contentos? Para que no haya nada raro y bueno, tratar de entre todos ayudarnos, que eso es a lo que apuntamos. Un protocolo especial, ¿no? Con los mecánicos y todo lo demás. Sí, sí, se permiten un auto, el piloto y dos mecánicos, serían tres personas por auto. Y después, bueno, obviamente el protocolo que todos tenemos habitual, de andar con barbijo, a tomar distancia, esas cosas. Pero bueno, eso allá no hay problema porque es grande el lugar, no vamos a tener esos problemas. Se puede separar mucho de la gente, así que vamos a estar bien. ¿Se puede pensar en un futuro ya en la competencia y con público? No, yo creo que si fuera por mí, diría que ojalá, rápido, ¿no? Pero no creo que haya competencia muy rápido. Pero bueno, ya teniendo por lo menos pruebas, ir haciendo una pruebita al mes para que los pilotos despunten el vicio, más o menos, yo creo que va a ser bueno. Es por lo económico, sin público, imposible hacer, ¿no? Sí, no, a nosotros estas categorías zonales se manejan todo con el espectáculo, con la gente que va a ver y yo creo que no se van a hacer fechas acá sin público, yo creo que es imposible. ¿Se puede estimular la cantidad de pilotos más o menos para el sábado? Y tenemos, mira, tenemos más o menos 15, entre 15 y 16 autos inscriptos ya porque estamos haciendo una pre-inscripción hasta el jueves para ver cuántos autos tenemos, pero yo calculo que va a haber 20 autos, va a haber en las pruebas. ¿Cómo está la pista? No, la pista está bien, tuvimos el sábado trabajando, tenemos todo en condiciones para que se disfrute.